Entonces ustedes hacen todo eso cuando salen, es increíble, yo no sabía que eso se podía hacer con tu pareja, es increíble, ¿y de dónde sacas tanto dinero para hacer esas cosas? Pues la señorita de hielo, la señorita de hielo me da una mesada, yo le ayudo con las tareas en el hogar, cuidando al niño, que por cierto también es tu hijo, alimentando las plantas, regando, y me da dinero, y vamos para allá, al cine, a comer, a la playa y demás. A comer, al cine y a la playa, pero tengo una pregunta, yo el otro día fui a la playa, pero, ¿qué es el cine? ¿Qué? ¿Cómo que no sabes qué es el cine? No, no sé qué es el cine, explíqueme qué es. ¿En qué época vives? ¿Cómo que no sabes qué es el cine? A ver, según yo es el 2023, ¿no? Bueno, ¿conocen las películas? Películas, 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 ¿qué es una película? Es como un video, es como un video, pero mucho más largo y con mucha más emoción. ¡Ah, es como un video! Sí, pero más largo y con mucha más emoción. ¿Qué es un video? ¡Ay, Dios! ¿Cómo le explicamos, Blanco? Tenemos que llevarlo al cine, a la metrópolis de las artes visuales. Pero, a ver, a ver, yo no estoy entendiendo, ¿dónde me quieren llevar? ¡Me quieren secuestrar, ¿verdad, chicos? ¡Me van a secuestrar! ¡Déjenme un like! ¿Por qué me...? ¿No? ¿No me van a secuestrar? ¡No! No, pero sí, que dejen el like, dejen el like. Ah, bueno, entonces que dejen el like, si dejen el like. No me van a secuestrar, pero sí dejen un like y suscríbanse. Entonces, si no me van a secuestrar, ¿para qué me quieren llevar a un cine donde van a hacer una película de video largo? Te queremos enseñar qué es el cine y para que a la próxima puedas llevar a la reina de hielo, ¿eh? A la meneta. Aparte es muy padre porque vas a estar solo con ella. Sí, y puedes hacer cosas con ella. ¡Oh, qué bonito! O sea, ¿puedo abrazarla en un cine? Sí. ¿Puedo comer con ella en un cine? Sí. ¿En serio? Mira, mira. Blanco, ponte así como estoy yo. Así. Le puedes hacer así. ¡Michi, michi, michi, michi! Sin que te esté viendo nadie así como tú nos estás viendo a nosotros. ¿En serio? ¿Los ching, ching, ching? ¿Así? ¡Oh! Sí, y besitos, mira. Así. ¡Oh, ya veo! Eso del cine suena muy increíble. Pero no tengo el permiso aún de los chicos. Tengo que preguntarles, a ver si... Diles rápido. A ver, a ver, chicos, una pregunta. ¡Cállate, osa! Les estoy preguntando, respétalos. Otra vez, otra vez. Chicos, ¿ustedes les gustaría que yo fuera al cine? Yo quiero conocer ese chico, chico, chico. Y... Abrazarla y... La comida, la comida. Y comer. Porque dicen que hay... ¿Y qué tipo de comida hay? Ya abrazo. Hay perritos calientes. ¿Perros calientes? Sí. ¿Y qué más? No es un perro, no es un animal, sino que es un pan con una salchicha. Y se llama perrito caliente. ¿Y hay palomita? Ah, no, así que gracias. Yo creí que era un perro de verdad. No, no, no. ¿Qué te pasa? También hay chocolates, pasteles. Bueno, en unos y en otros, ¿no? Pasteles. ¿Y qué clase de carbón es ese? ¿Qué? Ay, no, mira. Hay que enseñarle de fondo. Yo creo que ya no hay que explicarle nada y llevarlo porque parece como que medio... Ándale, por allá. ¿Por acá? ¿Por dónde? ¿Por aquí? Es por acá. Vamos a bajar por la montaña de la reina de hielo. Es el camino más rápido. Ok. Yo te voy a seguir. Pero tú prometeme que el cine va a estar interesante, ¿ok? El cine va a estar increíble. Te voy a enseñar las tácticas para que vayas con la menita de hielo. Para que la invites y tengan una cita asombrosa. Ok, perfecto. Yo te voy a hacer caso. Yo te sigo y voy a confiar en ti. ¿Está bien? Dale, mira, perfecto. Por acá. Bajamos por acá. Pasamos por el dragón de tierra. ¿Tenemos que entrar a la ciudad? Sí. Bueno. Oye, y otra cosa. ¿A ti te gusta más la ficción, terror, romance, llorar? ¿Qué te gusta más? El terror está chévere. El terror es de miedo, ¿verdad? Sí, eso. Ahorita está la película de zombies. ¿De zombies? ¿Qué es un zombie? Un zombie es un muerto, pero que está vivo. Pero no es un vivo. Está muerto. Un muerto que está vivo, pero que en realidad no está vivo porque está muerto. Ok, entendí. Creo. Está bien. ¿Cómo es el cerebro? ¿Cómo es el cerebro? Pero no tiene cerebro él porque ya está muerto. ¿En serio? O sea, es inmune, come cerebros porque le hace falta uno. Ay, con razón. Dios mío, yo quiero verme esa película. Eso suena increíble. ¿Y dónde queda hasta el cine? Ya me cansé de caminar. Ya llegamos. ¿Ya llegamos? Ya llegamos. Se perdió. No, ella está aquí al lado mío. ¿Dónde? Mírala, hasta acá. Ah, ya lo veo. Sí, está ahí. Ok, perfecto. A ver, entérdeme. Mira, bienvenido al cine. La metrópolis de las artes. ¿Esto es un cine? Esto es un cine. Pero si es una casa de humanos totalmente normal. Mentira, senta. Ven por acá. Esta es la entrada de un cine. Mira, es más. ¿Huele? ¿Huele? No huele. ¡Uy! ¡Uy, yo quiero probar esas tales palomitas! A ver, ¿qué saben? ¡Corre, corre, corre! Yo quiero palomitas. Deben palomitas. Solo quemo todo. ¡Espere! 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 ¿Qué está pasando? Perdón, 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 perdón. No, 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 no sabía. Disculpanos, discúlpanos. Es que no saben hablar. Hola. Hola, Blanco. ¡Hola! ¡Dudle, amigo! A ver, toca tu cinco. Ahí está. Perfecto. ¿Se llama igual que mi hijo? ¿Por qué si un amigo viene disfrazado si no estamos en Halloween? No estamos disfrazados. Yo soy el osito de hielo de la señora Polar. Y ella es una nueva checa que está en la ciudad de Fuebla. Bueno, yo no sé de qué. No me interesan sus vidas. Yo quiero las palomitas. Que huele también. ¡Dámelas, dámelas! ¡Ya! ¡Espere! ¡Espere! ¡Tranquilo! ¡Oh, Dios mío! Pero no puedo soportar ese olor. ¡No puedo! ¿Es tu amigo es del campo o qué? ¿Del campo? Es de muy lejos, sí. Pero dame sus palomitas. ¡Ya, hay más perros calientes! ¿Me están diciendo campesinos? ¡Es un perro en medio! ¡Es un perro! ¡Es un salchicho en medio y un pan! ¡Sí! ¿Qué pasa si la quemo? ¡Nada, nada! ¡No, no, no! ¡La quemen, no la quemen! ¡No! ¡La de Mary! ¡Este no es! ¡Ese no es! ¡No le debes hacerlo! ¡Como que en el campo! ¡Aaah! ¡Mi diente! ¡Aaah! ¡Las peropistas son horribles! ¡No! ¡No, mira, son estas! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eda! ¿Ves tú? ¡Sí! ¿Dónde está? ¡Bueno, pero! ¡Oye, no, 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 no! ¡Yo creo que te estás pasando! ¡Lo primero que tenemos que hacer es un ticket! ¡Aquien ganará! ¡Oh, Dios mío! ¡No, mira! ¡Esas palomitas están riquísimas! ¡Quiero más! ¡Pero no! ¡Las palomitas se comen cuando estás viendo la película! ¡Ah! ¿Esto no era así? ¿No era venir a comer? ¡No! ¡Pero primero tienes la caquilla y te van a dar un boleto! ¡Tú vas a entrar por aquí! ¡Lo primero! ¡Así! ¡Lo primero, lo primero es venir aquí! ¡Y ver la cárcelera! ¡Ahí! ¡Esto! ¡Ajá! ¡El exorcista! ¡Y! ¡No! ¡Encounters of the Thieves! ¡No sé qué sea eso! ¡Ajá! ¡Una película de Aliens! ¡Ok! ¡Quiero ver la película de la gente sin cerebro! ¡La de los Eros! ¡Pero la pides aquí! ¡Aquí la pides! ¡Y aquí la pagas! ¡Ah! ¿Le puedes dar la película? ¡El boleto! ¡Le entregas un boleto al señor! ¡Dámelo! ¡Sorían! ¡Tres tan! ¡12 dólares! ¡Las tres! ¡Claro! ¡Tome! ¡Le doy palomitas! ¡Mira! ¡No! ¡Tú tienes que pagar con esto! ¡Esto es dinero del mundo de abajo! ¡Toma! ¡Aquí tienes! ¡Ahí tienes tu dinero! ¡Proberle hago los tickets! ¡Ya te le pasan los tickets! ¡Tienes que pagar! ¡Estoy teniendo miedo! ¡Hay muchas cosas en el cine! ¡Por favor muestren los tickets a la entrada! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Ya aquí está tu! ¡Si van a comprar más comida! ¡Ya tenemos hamburguesas! ¡Ahí está! ¡Cuántos calientes! ¡No te como el boleto! ¡No! ¡Ay! ¡Toma! ¡Esto no se puede comer! ¡Lo tienes que entregar después! ¡Me das otro por favor! ¡Toma! ¡Eso es para que te dejen entrar a la sala y ver la película! Creí que era un aperitivo o algo así ¡Eso no es! ¡Estaba blanco! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Yo tengo acá tus palomitas! ¡Tranquilo! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Ahora sí estoy listo! ¡Vamos al cine! ¡Empecemos a tocar el cine! ¡Eso no es! ¡Tengan cuidado! ¡No vayan a prender fuego ahí! ¡No! ¡No! ¡Ya pasó una vez! ¡Si no queremos que pase lo mismo! ¡Mira! ¡El cine es por acá! ¡Vas a ver una pantalla gigante! ¡Donde vas a ver cosas! ¡Sí! ¡Voy a ver una pantalla! ¿Qué es una pantalla? ¡Esto es una pantalla! ¡Tarán! ¡Bienvenidos a la sala premier del cine! ¡Espero disfruten! ¡Quita la boleta! ¡Está increíble, señor! ¡Mira lo que estoy viendo yo! ¡Es algo de otro mundo, es el futuro! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Aaah! ¡Vienen persiguiendo! ¡No, no, no! ¡Sientate, sientate! ¡No persiguen! ¿Qué haces? ¡Ven! ¡Ay, qué loquito! ¡No tienes que... ¡No tienes que estar asustado! ¡No te haces nada! Bueno, está bien. Pero... ¡Pancho, mira! ¡Te tienes que sentar! Ok. ¡Aquí, siéntate! ¡Siéntate! ¡Vas a agarrar tus palomitas! ¡Porque yo! ¡Ay, no, no! ¡Tus palomitas! ¡Tu comida! ¡Y vas a disfrutar la película! ¡Y ya! ¡Tranquilo y todo! ¡Pero esto es romántico! ¡Sí, mira! ¡Por ejemplo, mira! ¡Mira tú y yo nos sentamos por acá! ¡Tú vienes con tu chica! ¡Ok! ¡Ella se sienta a tu lado! ¡Ahí a tu lado! ¡Y ahora nosotros dos nos ponemos a mirarnos románticamente! ¡Ay, qué bonita! La película, nos abrazamos y nos damos de besitos así. ¡Pero no están distrayéndose! O sea, no quieren ver la película. ¿Y qué pasa? ¡Pero están mirando para otro lado! ¡Eso no tiene gracia! ¡No, no, no, no! ¡Mira, tú escuchas y ves! ¡Ajá! ¡Volteas y luego le dices! ¡Qué bueno! ¡Y lo sí, qué miedo! ¡Ay, abraza! 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 ¡A ver, tú te sientas! ¡Sí! ¡Eso, tú te sientas! ¡Mira, luego volteas y...! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Ya lo estoy entendiendo! ¡Me está quedando claro que una más no vendría mal para estar 100% seguro de que aprendí! ¡A ver! ¡Otra vez! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Y volteas y...! ¿Y qué pasa si hago esa táctica comiendo palomitas? ¡Tipo hago... ¡No, no, qué asco! ¡No, no, no, no! ¡Llevas la boca de palomitas de la persona! ¡No! ¡Ah, lo siento! Pero bueno, ya le estoy viendo como los romanticones pasar tiempo juntos, ¿no? ¡Sí! ¡Ah, mi amor! ¡Me hubieran dicho eso antes! ¡Y ya! ¡Pero si ni siquiera te dejabas explicar! Bueno, es verdad, no me dejabas explicar. Pero bueno, ok. Mi próximo plan será traer a las chicas de hielo acá y ver una película con ella. ¿Y cómo hace si le gusta la de zombies, la de morición, la de ficción? ¡No, no, 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 no! Entre más sea de miedo es mejor porque ya va a tener pretexto de que te va a querer abrazar. Porque tiene miedo. ¡Oh, qué son los genios! O sea, le doy miedo y luego que me abrace voy a mandarle un Doberman. Y voy aquí a la muerda. ¡No, no, no! ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, no! ¡No, no! Tienes que traerla acá para que esté en un lugar seguro contigo. ¡Ah, ok! Que ella se sienta protegida por ti. Exacto. Que quiera que está protegida por mí. ¡Le traigo al Doberman! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no le va a pasar nada malo a nadie, tonto. Ah, ok, perdón, 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 perdón. O sea... ¡Nita, no entiendo cómo la reina se pudo fijar en una cosa como tú! Solo para dejar claro... ¡Está muy tonto! Solo para dejar claro no va a haber ningún Doberman, ¿no? ¡No! Ok, entiendo. No, 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 ni tibujones, ni dinosaurios, ni nada. No, 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 ni perros, ni gatos, nada. Bueno... ¿Entendiste? Está bien, me convenciste con la parte de que no gatos. Perfecto. A ver, mira, yo voy a hacer lo siguiente. Tú pásame unos 500 dólares, blanquito, y yo con eso invito a que te anuncie al cine. Mira, aquí tienes el dinero. Muy bien. Muy bien. ¡Ahí! Muy bien. Ahí, ahora, prendo esto y tiro el dinero. No, 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 no. No, no, no es así. ¿Qué haces? ¿Qué le haces al dinero, tonto? ¡Lo tienes que gastar! ¡Ah! ¡No, tío, eres un tonto! Ok, perfecto, no se preocupen. Les voy a hacer caso. ¿Y cómo le digo a la chica de hielo que quiero invitarle al cine? ¡Ay, le pongo que te dé la gana! ¡Ya ni le digan nada, está bien menso! Con el Doberman. ¡Lo sabía! Con el Doberman se lo voy a pedir. Le voy a mandar el boleto de... ¡Ah, Blanco! ¡Están bien locos tus amigos! ¡Auxilio! ¡Ay, ahí está! Perfecto. Me voy. ¡No me acordaba del señor del cine! ¡Señor! Porque tuvieron solo como cuatro minutos. Porque la película estaba asquerosa, señor. Tremenda película horrible. Solo se ve apareció un GIF. Ya me voy. Ahora sí. Voy a ver si hicieron daño blanco si no te los cobra a tu cuenta. ¿Qué? ¡No, este quemó la sala! ¡No! ¡No, la! ¿Para qué? Antes de irme... ¡Una pequeña decoración! Ahora sí. Ya me voy. Nos vemos. Voy a invitar a la chica de fuego. De hielo, de hielo. Voy a invitar a la chica de hielo. ¡Hielo! Al cine. Así que déjenme un like. ¡Ya me voy, tonta! ¡Adiós! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!